Deja que tus ojos Sienten las tristezas que noche tras noche me hacen llorar Deja que la luz retorne a mi alma para que lo triste se marche de mí Déjame sentirme dormido en tus brazos para que mi ser se llene de ti Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuenten cuán grande es mi dolor Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación Deja que mis manos no sientan el frío, el frío terrible de la soledad Quémame los ojos si es preciso vida Pero nunca digas que no volverás Dime cómo te encuentras Separada de mí Te habrás desengañado Que en nada te ofendí Hoy estoy entristecido Porque hice lo posible Pero todo ha sido inútil Para olvidarme de ti No encuentro otra mujer Que yo pueda querer Y tú como te encuentras Has sido muy feliz Hoy yo me encuentro solo Tan solo y triste Que por mucho que quieras Olvidarte no puedo Yo no sé Yo no sé Cómo puede la luna brillar Cómo pueden las aves cantar Si ya no me amas tú Yo no sé Cómo es que puede el sol alumbrar Cómo puede la tierra girar Cómo puede la tierra girar Si ya no me amas tú Con tu adiós El alma se resiste a creer Que la vida pueda continuar Con lo que sufro yo Con lo que sufro yo Yo no sé Cómo puede este mundo olvidar Que a mi alma la mata el pesar Porque no me amas tú Amor sin esperanza Ese es el mío Amor sin esperanza Ese es el mío Si te llamo No respondes Si te busco Nunca te puedo encontrar Amor sin esperanza Ese es el mío Malaya sea mi suerte Con tu amor ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde has sido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Me duele el corazón No siento el alma Me matan los recuerdos que dejaste Tu retrato está colgado en el cuartito ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Amor sin esperanza Ese es el mío Espero sin saber ¿Y por qué razón? Si te llamo No respondes Si te busco Nunca te puedo encontrar Destino fatal Destino fatal Que la vida me trazó al nacer Que mi alma No supo comprender Y me era fugaz Ansias de amar En las sombras De un amor Que fue Que fue todo mi dolor Lo sé Destino fatal Yo nunca Podré arrancarme este dolor Mi bien Porque yo sé que para siempre Este amor Este amor Se fue Destino fatal Que la vida me trazó al nacer Que mi alma No supo comprender Y me era fugaz Oye Un momento Mi súplica de amor Escucha Te lo ruego Te lo pido por favor Quiero Que seas mía Totalmente Nada más Una vez en la vida Demuéstrame tu amor Mira Hay momentos Que nunca volverán Por eso Es preciso Aprovechar esta ocasión Dame En un beso De nuevo el corazón Que lleno de embeleso Me entregó a tu pasión No olvides Que nadie en la vida A ti te ha querido Como te quiero yo Recuerda aquellos momentos Que juntos Muy juntos Pasamos los dos Oye Ven Ten 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 Conciencia Y no juegues Con mi amor Escucha Te lo ruego Te lo pido Por favor Vuelve Que te espero Con loca Adoración Para calmar podcast Ase Escucha, que tengo de tu amor, oye, ten conciencia y no juegues con mi amor, escucha, te lo ruego, te lo pido por favor, vuelve, que te espero con loca adoración, para calmar las ansias que tengo de tu amor. ¿Recuerdas tú, aquella tarde gris, en el balcón aquel donde te conocí? Yo te miré, y en un beso febril, que nos dimos tú y yo, sellamos nuestro amor. ¿Recuerdas tú, la luna se asomó, para mirar feliz nuestra escena de amor? Hoy ya no estás, y lleno de dolor, muy solo en el balcón, suspiro por tu amor. Tú volverás, me dice el corazón, porque te espero yo colmado de ansiedad, y me darás tu amor igual que ayer, en el balcón aquel, la luna brillará. Te quiero porque te quiero, porque me nace del alma, estoy perdiendo la calma y la fe, te quiero como yo nunca pensé, esta obsesión me enloquece, casi me falta la calma, esto no es cosa de juego mujer, porque maltratas mi fiel corazón. Te juré, darte amor, ya lo ves, serte fiel, hasta llevarte al altar. No ves que estoy sufriendo por ti, sin razón, comprende que te doy todo mi corazón, feo que te estoy queriendo, sé que vivo sufriendo, ten compasión de mí. Una docena de besos prometiste, al cumplir tus quince primaveras, ha sido para mí, ha sido para mí, tan larga espera, que creo se te olvidó lo que ofreciste, no vayas a pensar, que te reprocho, el manojo de mentiras que dijiste. Ya te perdoné, pues sabes que te adoro, pero págame lo que me prometiste. Bebe mujer, bebe de mi copa, calma tu ser en mi boca. Ven como un día prometiste, y dame doce besos en la boca. Ven como un día prometiste, y dame doce besos en la boca. Quisiera olvidarte, pero es que no puedo pasar un instante sin pensar en ti. Me paso las noches, me paso los días, ansioso de verte, de estar junto a ti, que yo no puedo estar ahí, sin pensar en ti, que yo no puedo vivir, no, sin pensar en ti, Quisiera olvidarte, pero siento celos muy dentro de mí. No sé qué me pasa, me siento emocionado, quisiera entre mis brazos volverte a sentir, que yo no puedo estar ahí, sin pensar en ti, que yo no puedo gozar, no, sin pensar en ti, que yo no puedo cantar ahí, sin pensar en ti, sin pensar en ti, sin pensar en ti. Me estoy enamorando de tus cosas, lo sé muy bien. Me siento tan inquieto si no vienes, me desespero si no te puedo ver, y siento tan raro sentimiento que no sé qué hacer. Me estoy enamorando sin remedio de ti querer, me estoy adaptando a tu manera y a tu modo de ser. Lo sé porque es muy raro lo que siento, cuando no te puedo ver, me estoy enamorando locamente de mi vivir. Otra Navidad, otro año más de recordación, estaré muy triste, para mí no habrá fiestas ni alegría. Y en el año nuevo, mi alma solitaria y mi corazón, llorarán la ausencia de la santa y buena noviecita mía. La estrecha en mi pecho, lloré amargamente su sentida ausencia, desde aquel instante me quedé tan solo con mi sufrimiento. Por eso, por eso en los días de las navidades, para mí no hay fiestas, porque tengo el alma llena de recuerdos y de sufrimiento. Amor, no te puedo mentir, no te puedo negar, lo que yo siento. Amor es amor de verdad, cada día aumenta más, es mi dulce tormento. Amor, imposible que pueda vivir sin tu amor, tú lo sabes, es mi amor tan sincero, tan fiel, tan grande. Amor, no te puedo mentir, pero no, 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 no te puedo mentir, no te puedo negar, lo que siento por ti. Amor, imposible que pueda vivir sin tu amor, tú lo sabes, es mi amor tan sincero, tan fiel, tan grande. Amor, no te puedo mentir, pero no, 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 no te puedo mentir, no te puedo negar, lo que siento por ti, por ti, por ti. Intruso corazón, ¿por qué te metes con mis sentimientos? Si yo la quiero y nada importa que diga la gente que ella es mala y que no siente. Intruso corazón, déjame quererla. Su traición, la sentí, hoy quiero de nuevo vivir. Intruso corazón, déjame quererla. Intruso corazón, déjame quererla. No me engañes más, te lo suplico, no me engañes más, porque me muero. No debes decirme te quiero, si no es la realidad. Anda, no me engañes más, no seas injusta. Sácame de esta incertidumbre, que turba mi ser. Eres mi obsesión, eres mi obsesión, eres toda mi vida, tú lo sabes bien. Que a nadie quiero más que a ti, eso lo sabes también. Pero no me engañes más, te lo suplico, no me mientas más. Que me disgusta, sé sincera con mi cariño, y no me engañes más. No me engañes más, no me mientas más. Pretendiendo humillarme pregonaste, el haber desdeñado mi pasión. Y fingiendo una honda pena, imaginaste que moriría de desesperación. Total, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado de tu querer. Ya ves que fue tiempo perdido, el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser. Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Total, si no tengo tus besos, no me muero por eso, ya yo estoy cansado de tanto besar. Viví sin conocerte, puedo vivir sin ti.